Día viércoles por la noche, combinando la reunión, una de estas, ¿no? Pero acá está electo nuevo presidente de la Comisión de Festejos de Bodas de Diamantes en el Partido de Granos, en el 75 de la República. Sergio Juárez, ¿cómo andas? Bien, bien, bueno. Gracias a un poco a la gente que hoy asistió a la reunión, después de un intercambio de ideas y, bueno, de plantear algunos nombres, el resto de las personas elegidas como presidente y, bueno, yo aceptando el cargo en esta ocasión y, bueno, tratando de hacer todo lo mejor posible para que estos festejos sean espectaculares, maravillosos y queden en el recuerdo de toda la gente. ¿Qué festejo va a ser el acto central, teóricamente, el 9 de octubre del 2020? Sí, a ese, como bien dices, a ese destino, a la idea donde estamos apuntando, esa va a ser la fecha tentativa del acto central por los 75 años de nuestro trabajo. Hay una lluvia de ideas terrible, ¿no? Mucha gente que aporta datos, aporta ideas. O sea, es muy fácil, es una tarea que creo que rondaría lo titánico. Bueno, sí, por ahí tenemos que juntar mucho de la historia. Vamos a estar convocando a mucha gente que pasó por este club, que le puso el cuerpo a todas las cosas que le tocó hacer en su momento. Y, bueno, obviamente que la colaboración que nosotros vamos a necesitar de todas estas personas va a ser muy grande y vamos a tratar de armar nuestro programa a lo largo de todo el año para que justamente podamos referenciar todas las cosas que han ido pasando a lo largo de todos estos años. Qué lindo, ¿no? Realmente, felicitación. Mucha gente joven y que te acompañó, ¿no? Sí, gracias a Dios. Eso también es un poco la premisa de involucrar cada vez más a los jóvenes porque como recientemente decía Oscar en la apertura de la reunión es la idea de que cada vez más jóvenes se vayan sumando, que se vayan acercando al club, que formen parte de las próximas comisiones directivas. Así que sí, hay un gran grupo de jóvenes que va a estar colaborando de manera directa y siempre, digamos, involucrando al resto de las personas que tengan sentimientos en nuestro club. Nadie que integre la comisión directiva, bueno, nadie que integra la comisión de la Mutual, simplemente gente colaboradora, alimentados, sí, de la institución, pero todos abocados a los festejos. Sí, siempre hemos buscado que haya todas las personas que quieran colaborar con el club estén llamados a esta comisión. Entonces, por ahí, no es que lo hemos dejado de lado a esas otras personas, pero sí sabemos que ya están, digamos, en el club, están involucrados y nos van a estar colaborando. Así que en ese sentido, hemos tratado de buscar gente nueva, por decirlo de alguna manera, para que justamente estén en este trabajo titánico, como vos dijiste recién. Gracias.